Música Hola nuevamente amigos de Youtube Que bueno que andan por aquí Pues corranle por su acordeón Que la clase ya va a comenzar Y pues un saludo rápidamente Como es costumbre para todos ustedes Y nos vamos rápidamente con el tema de este video Hoy vamos a ver el acorde de Sol En acordeón de Sol Yo aquí tengo dos acordeones Los registros blancos son Está afinado en tono de Sol Y los registros negros son en tono de Fa De tal manera que yo aquí intercambio Sol y Fa mayor Así es, traigo los dos acordeones en una Bueno pues entonces vamos a ver El acorde de Sol en acordeón de Sol Y bueno pues lo vamos a ver El acorde primero hacia adentro Tenemos aquí El acorde de Sol es Sol Si Re Sol Sol Si, re, sol Es el acorde de Sol Y se repite continuamente en toda la hilera Porque esta es la hilera de Sol Y luego esta es la hilera de Do Y esta es la hilera de Fa De tal manera que aquí tenemos Sol, si, re, sol Y se repite Todo hasta abajo De tal manera que hacia adentro aquí tenemos Un acorde de Sol Pero aquí tenemos un acorde de Sol Con los botones intercambiados Intercalados Y así Toda la hilera es acorde de Sol Independientemente de como lo coloquemos Por ejemplo aquí tenemos Sol, si, re, sol ¿Verdad? Y volvemos a empezar Tres Tres posiciones Tres posiciones de Tono de Sol Pero Cualquier posición que agarremos de tres aquí Es Acorde de Sol Tres posiciones Tres pisadas Es un acorde El acorde completo son cuatro De Sol a Sol Aquí tenemos Sol Digamos Sol grave Sol medio Sol medio y Sol agudo Y Sol super agudo Acá De tal manera que tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Notas Cuatro notas de Sol En diferente tonalidad En diferente altura Mejor dicho Diferente altura Porque tonalidad es el tono Altura Es en la frecuencia O sea Grave Medio Agudo Y Pues Super agudo Bien Entonces todo esto es Sol Todo eso es Sol Es Sol Hacia adentro En el acordeón de Sol Entonces nosotros Cuando estamos tocando Podemos iniciar aquí Por ejemplo Donde quiera que terminemos Es Sol Pero este ya se ve muy agudo Ya no da Casi siempre los finales Son de medio para arriba A mi me gusta mucho este final Completo Y en grave Pero puede ser Este Suena bien Muy bien Eso es El acorde de Sol En acordeón de Sol Hacia adentro Tenemos Sol Y aquí tenemos Otro Sol Aquí está medio Porque La nota de Sol Empieza aquí Esta nota que tenemos Empieza acá Y estas tres Y estas dos Están aquí Aquí está Entonces Hacia afuera Todo esto es Acorde de Sol Lo podemos dar así Un final por ejemplo Termina ahí Y aquí Nada más que aquí Nos estamos saltando un Una Una nota Entonces es Sol Si Re Sol Si Re Sol Esta es la octava Sol Grave O Sol medio Mejor dicho Y el Sol agudo Ahí está Este es en octavado Este es un Una Una Pisada octavada Dos notas Es octavado Así Aquí tenemos Sol Si Re Sol Y vuelve a empezar Sol Si Re Sol Aquí Ahí está De tal manera que todo esto Es acorde de Sol Lo mismo que tenemos aquí Pero un poquito más agudo Bueno No No Más agudo Sino que nos falta Un grave Este Acá no lo tenemos Este grave Hacia afuera Ya no está Empezamos Por aquí Muy bien amigos Pues esto es El acorde de Sol En acordeón de Sol Hacia adentro Y hacia afuera Ahora Como podemos utilizar El acorde De Sol Pues siempre Son los remates Son los finales Yo termino Las canciones rápidas Las termino Siempre acá ¿Verdad? Es una Es un Ya un sistema Una Forma De que yo toco Las Las canciones Y si Y si son rápidos En el acorde Termino en el acorde De Sol Porque aquí ya empieza La primera otra vez Vamos En una En lo que sería Una dorra Hice el remate Para que entre El cantante Cuando el cantante Escucha esto Bueno en el caso De los norteños Empíricos Como yo Esto Le estoy indicando Al que va a cantar Que ya empiece Y empieza el cantante ¿Sí? Entonces Ahí entras tú Esa es una señal Ya Convenida ¿Verdad? O Aunque esto Ya es más Como No muy común Pero este movimiento También indica Al cantante Que ya empieza Que generalmente Es el del bajo sexto O También puede ser El acordeonista Pero también Se puede dar Su punto de entrada Es otra La vas hasta abajo Ahí Más o menos Eso lo utilizaban Los doleños Esa partecita De irse para abajo Y ahí iniciaban A cantar Y bueno amigos Pues eso es Los acordes de sol Están en la hilera De sol Aquí en acordeón de sol Todo Todo el camino Menos este Porque esos ya son sostenidos Aquí están re Y do sostenido Independientemente De como lo traigamos Porque las originales Tienen este botón Al revés Yo le di la vuelta Al sonido De tal manera Que yo aquí doy Un la mayor Para yo tocar aquí Es la facilidad De tocar aquí Y dar el acorde completo Pero ese ya es otro Tema de otro De otro video Pues entonces Eso es El acorde de sol Hacia adentro Y hacia afuera En acordeón de sol Espero que les sirva Amigos Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!